Mami Mami Acerca, acerca, para Baja Goma Lenny, cual No, no, no No, no, no No, no, no Cachicolena Ven 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 ah 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 no pero no mira como lo puse pa mas cerca que al chiquien mas menos ah espérate a ver menos amniguin mas 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 amniguin machistas hasta aqui de chicharros hasta ahi hasta ahi ahi Laris fue bastante pero el machista es muy importante pero el machismo no tiene jamás Mira No hay nada, vamos a dar la rica. Arran la rica no caigo, no lo saqué. No hay nada más. No tengo nada más, no tengo nada más. No puedo dar la rica. La gente me da a su micne. Ya casi se acaba. A ver, ¿cómo quedó? Ya cortame. Ya cortame.